Música Herramientas para conferencias virtuales Aulas virtuales es una herramienta de videoconferencias web para comunicarte con tus docentes. Estas sesiones de video se pueden grabar e integrar automáticamente a un curso junto a otros materiales de aprendizaje. Al ingresar al curso en la barra superior, busca la opción Aulas virtuales y haz clic en ella. Te aparecerán las reuniones programadas pasadas y futuras. En la tercera columna de la tabla de reuniones encuentras las acciones. En este caso, ves la acción de ver la grabación de la reunión, que será muy útil en caso de que no puedas asistir o necesites retomar algún concepto. Para ver la grabación de la reunión, haz clic en el ícono. Puedes ver no solo la grabación, sino también en biblioteca todos los recursos compartidos por el docente en la sala de reuniones. Y cuando vayas a entrar a tiempo a una reunión, verás en acciones una flecha, que si haces clic, te lleva directo a la sala. Si es la primera vez que ingresas a la sala, selecciona el botón de audio para configurar las opciones de audio y video. Haz una prueba de audio antes de comenzar. En el menú inferior están los botones que te permiten manipular las herramientas principales de la reunión. Silencio. Salir de audio. Compartir cámara. Y estado. Una vez terminada la reunión, cierra la sesión de esta manera. Gracias por ver el video.